Saludos y bienvenidos a mi canal, mi anediza y sus ideas. Espero que estén bien. Y como a ustedes les encantó el Ríete Conmigo, el video anterior, quise hacer Ríete Conmigo Parte 2. Espero que les encante este video y aquí vamos a la chiste número 1. Hola, buenos días. Me gustaría alquilar la película Batman Forever. No es posible. La tienen que entregar tomorrow. Camarero, este filete tiene muchos nervios. Pues es normal. Es la primera vez que se lo comen. ¿Qué le dice un techo a otro techo? ¿Te echo de menos? ¿Hola? ¿Está Agustín? Fíjate, ¿no? Estoy comodín. Está terrible, mía. ¿Quién le dice un iguana a su hermana gemela? Somos iguanitas. Buenos días, estoy buscando trabajo. Claro, le interesaría dejar dinero. No dejar dinero. Si yo lo que viene aquí a buscar trabajo... Papá, ¿qué se siente tener un hijo tan reguete guapo? No sé, hija, pregúntale a este abuelo. ¡Cris, Cris! ¡Ven acá! ¡Me ha picado una serpiente! Pero gorra. ¡No, nena! ¡Si me pico de gratis! Mamá, el niño amigo de intercambio es paraguayo. Y me invita a salir hoy. ¡Mira! ¿Para qué? Mamá, paraguayo. ¿Qué son cincuenta físicos y cincuenta químicos? Pues, ¡científicos! Jaimito entrega la tarea. Pero aquí te falta la presentación. ¡Ah, disculpe! ¡Damas y compañeros! ¡Les presento... ¡La tarea! Antes de despedirnos, quiero mandar un saludo a mis followers de Alaska. Les mando besos a todos mis subscribers, a todos mis followers, a todos los que dan like. Les mando súper besos. Muchísimo para ustedes. Y ahora, esto es todo por hoy. Recuerden... ¡Siempre estar alegres! ¡Los quiero! ¡Ajá! ¡Adiós! Mamá, el niño nuevo de intercambio... Es... Quisiera quedar... ¿Qué le dice... Una iguana... A su iguana... ¡Papá! ¿Qué se siente tener un hijo tan... ¡Ajá! ¡Los quiero!